Te has calentado muchacho, te has calentado, te has calentado, lo siento en el alma Te has calentado, te has calentado, ven, venga usted para acá, anda, venga usted para acá, venga, venga, sí Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Hoy vamos con el bueno de Maokai en la botlane que lo vamos a jugar de support, amigos míos Sí, efectivamente, vamos a jugarlo de support porque somos unos verdaderos truanes de los montes Simple y llanamente Eh, ya también os digo que celebréis este momento porque no va a ser algo usual O sea, ya sabéis que yo nunca juego support, entonces pues bueno, es algo un poquito, a ver, a ver, amiga, amiga, amiga Relájate un poquito, relájate un poquito Parece ser que nuestra ASE tiene algo de lag, eh, pero bueno, yo que sé, no sé, la vida es así Vas a estar jugando support básicamente porque en el PvE te autofilean un montonazo Entonces pues es muy complicado, ¿no? El hecho de poder hacer aquí las cositas, eh, pues bueno, de llevarla a la toplane y tal O sea que como es un poquito complicado, pues por eso, ¿vale? Principalmente lo llevamos en la botlane y ya está Que además es una zona la cual, eh, se suele llevar, eh, muchísimo maokai, o sea que la verdad está bastante bien Eh, a ver, a ver, a ver, ¿está usted flipando, amigo mío? Si está usted flipando, no pasa nada, se le explica en un momento En plan de, oye mi pana, creo que usted está consumiendo algún tipo de drogaporro, creo que tendríamos que parar de hacer este tipo de cosas Si me veis también adicionalmente la cara rara, sobre todo esta zona de aquí, es que, amigos, eh, fui a por pan y me han agredido Chicos, sí, efectivamente me han pegado la lengua a los huevos, no, es broma Eh, lo que ha sucedido es que, de verdad, siempre lo digo y es algo pues que me atormenta, de verdad Desde el día de que me apunté al gimnasio, de verdad, o sea, fue un día fatídico en mi vida Muchos os reís diciendo, ah, queridos, qué bromista, no, no, pero es verdad Eh, desde que yo estoy demasiado bueno, ¿qué pasa? Pues que llega el verano y todos con las manos en el ano No, eh, llega el verano y pues me pican los mosquitos, me taladran, ¿vale? Me, me, no sé, me consideran demasiado atractivo Y eso pues pasa que me pican en todos lados Ayer me picaron en el dedo y en el antebrazo y se me hinchó que flipas, el dedo Luego, eh, hoy me han picado aquí y aquí Y yo, por favor, un poquito de cuartelillo, ya está bien, o sea, quiero decir Estaba gracioso las primeras veces, pero creo que ya it's time to stop, creo Llamadme loco, pero me gustaría tener un poquito de cuartelillo, ¿vale? Señores mosquitos, aquí hago un llamamiento a todos los mosquitos del mundo Por favor, dejadme en paz, o sea, no pido tanto, pido respeto Es lo único que voy a pedir en mi vida, respeto Y también, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues, lo bueno que tiene Maokai es que tiene unas rotaciones bastante, bastante perronas Entonces, lo que voy a hacer, yo creo que en el siguiente vacío me voy a rosear las botas de movilidad Porque no he caído, y voy a empezar a rotar Voy a intentar ir a top, a gankear, voy a intentar ir al medio O sea, básicamente os voy a enseñar Cómo es la única forma viable de ganar como support, ¿vale? Para ganar como support tenéis que rotar Ya está, ese spoiler Tenéis que rotar, es lo único que tenéis que hacer, ¿vale? Si vosotros rotáis Vais a tener bastante hecho, ¿vale? En la partida, pero si no rotáis, pues va a estar complicado Sobre todo, lo del tema de las rotaciones Es algo que viene muy bien En el momento en el cual, eh, vuestro jungler O sea, vuestro AD Carry, pues yo que sé Veáis que le cuesta algo por el estilo, ¿sabes? En plan de que, que no carbura bien ¿Sabes? Dice, pa, este jungler O sea, perdón, este AD Carry, eh, no sé Le cuesta mucho respirar y no cagarse al mismo tiempo Pues en ese tipo de casos Tú dices, hasta luego, señor AD Carry Y te vas, ¿vale? Y tú dices, venga, nos vemos Y ya estaría Ahí sería, pues prácticamente, el momento En el cual, pues tú tienes que decidir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Pues básicamente, nada más tengamos el oro necesario Para poder hacer este tipo de historias Eh, vamos a intentar rotar Para la zona de, eh, arriba, yo creo Creo que podemos ir a por la señorita Hanna Montana Eh, venga, Hanna, amiga Suerte de la vida Perfecto, venga, Hanna muerta Ah, bueno, papi, muerta Es decir que el señor Maokai es un pestosoide Eh, pero vamos, de, de, de todo corazón Eh, vamos, lo que estamos viendo Yo creo que no, no, no otorga opción a réplica Ni nada por el estilo Esto es lo que hay y ya está O sea, si, si te gusta jugar Maokai Support Probablemente seas un sinvergüenza Esto, pues es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay y ya está Eh, bueno, habría quitado el pinguard Pero en vista de que hay ahí, pues un, un, un avi Y de que a lo mejor me viene Lucian Sin él a lo mejor iba a venir Lucian Pues hasta luego, Lucas Nos vemos en McDonald's Y ya vamos hablando Voy a ir a pillarme las botitas Y voy a irme a la top lane ¿Vale? Voy a ir para arriba Creo que le podemos dar, eh, zapatillazo gorda A este, a este muchacho Creo que podemos, pues, hacer un poquito de Eh, llamadumbas con Jacobo Que puedan estar muy bien Oye, que por cierto Esa skin de Tamkench está guapa de cojones Y ayer me la intenté pillar ¿Vale? Porque Tened en cuenta que estamos en el, en el PBE Estamos jugando con la nueva skin esta de, de Maokai ¿Vale? De Maokai astronauta Entonces, eh, intenté ponerme esta de arcano y tal Y no pudo ser Fue un poquito mierda O sea que, pues, nada Pues, la vida Eh, creo que quizás lo que voy a hacer es intentar ir para el medio ¿Por qué no voy a ir a top? Pues porque básicamente ha puseado un huevo Entonces, pues Ahí no podemos hacer una maldita mierda Entonces, voy a intentar Ir a por la señorita Ahí va Hola amiga ¿Qué tal? Buenas tardes Empiezo a dejar esto por aquí ¿Vale? Perfecto Y creo que voy a intentar, pues, hacerle Yo que sé Un, un, no sé Un algo O a lo mejor, ¿no? A lo mejor, pues, me voy a ir a bot de nuevo Bueno, habrá veces que no funcionen las rotaciones Pero siempre podemos, pues, movernos con total tranquilidad Y alevosía Eh, voy a volver a la botlane Como he comentado en un anterior punto Dejamos un par de arbolitos por aquí y por allá ¿Vale? Los pimpollitos Y si vemos que, yo que sé Generalmente este tipo de rotaciones se suelen hacer Eh, mayoritariamente Gracias a las botas de movilidad Porque te mueves más rápido Y puedes acceder, pues, eh De una forma mucho más veloz A lo que viene siendo, pues, la línea de De los aliados y demás Pero bueno Habrá ocasiones en las cuales, pues Por, eh, patata Pues no podáis, ¿no? Pues en ese tipo de situaciones Pues la vida ¿Vale? Eh, vamos a dejar un pimpollito Bueno Mentira Lo que voy a hacer Va a ser quitar el pinguard ¿Vale? Eso más, eh, prioritariamente Voy a quitar el pinguard Y voy a dejar por aquí un Un pimpollito Ahí está Me da igual que Hanita Venga aquí a tocarle los huevos Eh, de verdad Me da exactamente igual Lo más importante ahí Era quitar, pues, eh La máxima cantidad de vida posible A ver, eh Hanna, por favor Váyase usted a tomar por culo O sea, de verdad No pido tantas cosas en esta vida ¿Vale? Lo único que pido es Algo de respeto Y ya estaría ¿Vale? Es lo único que voy a pedir Bueno, le quitamos aquí Bastante cantidad de De Guardecitos O sea que Me sirve totalmente Vamos a volver A la zona de bot Que hace, por cierto Ya ha pillado el nivel 6 Nosotros vamos a aprovechar A pillar ahora mismo El nivel, eh 5 A ver, está usted flipando Amigo mío Eh, es mi deber Indicárselo Que Quizás Tengamos que dejar De consumir este tipo De droga ¿Vale? Lucian, amigo No está bien ¿Vale? Nos vamos a hacer esto Ahí estaría Vamos a subir a nivel A nivel 5 Ahora, gracias a Ese minion Efectivamente Tenemos la E La cual va a ir, pues, haciendo Cada vez más y más daño Cosa que está muy bien Incluso podríamos flasearnos Intentar patar a Janita Pero bueno No sé Lo vamos a ir viendo La verdad Yo voy a seguir llenando Todo esto de De pimpollitos Que siempre vienen muy bien ¿Vale? Sobre todo para poder hacer Mucho daño de burst Y además que si vienen Ahora las oleadas Pues podemos aprovechar Aquí y pusear Pues muchísimo ¿Vale? Como podéis apreciar O sea que Está bastante fresco Me voy a hacer el Ah, no me voy a hacer Absolutamente nada Iba a decir Me voy a hacer el gordete No podemos Son los padres O sea que Pues aquí paz Y después gloria Eh, me gustaría maquear La verdad Creo que podemos Sin ningún tipo de problema Si no me equivoco Eh, parece ser que Pi está yendo para la zona de arriba Vamos a intentar movernos Para este lugar A ver si podemos Vaya Parece ser que está difícil Voy a dejar el pimpollito por aquí Más que nada Para ofrecer un poquito de visión Eh, en cuyo Bueno, en caso de que De que decidan pues Ir a hacerse el dragón O cualquier tipo de historias ¿Vale? Pues viene bastante bien Voy a dejar ahí el pimpollito Para aprovechar a pusear Y me voy a ir yendo A tomar por culo Dejamos aquí esta mierda Perfecto Gracias al pimpollito Le hemos dado Eh, la carguita a Ashe O sea que Está bastante bien Lo dicho Nos vamos a hacer ahora mismo Botas de movilidad Que nos van a venir increíbles ¿Vale? Las botas de movilidad Van a ser brutalmente importantes aquí Eh, y bueno En el momento en el cual Veamos que Sea más o menos Eh, accesible Vamos para la top lane Ahora mismo No voy a ir Puesto que soy nivel 5 Y puesto que este tío Pues es nivel 9 No le voy a hacer una puta mierda ¿Vale? O sea que Ahí vamos a obviarlo En este caso Nuestra Ashe sí que es buena Juega bien O sea que Vamos a intentar Ofrecer el máximo Eh, apoyo posible Incluso a nuestra Diana Incluso al Zed ¿Vale? O sea que Esto viene bastante, bastante fresco Estoy por aquí amiga mía Eh, creo que podemos aprovechar a pusear Eh, ahora que Los enemigos pues han decidido Vaquear Yo creo que es el momento Más adecuado De hecho Eh, tenemos una carguita La cual Vamos a poder gastar Efectivamente En el melee Y vamos a poder gastar también En el minion En el minion gordete O sea que Está bastante fresco Aunque Me cago en la leche Merche Se ha puesto a hacer Bueno, pues esto me lo quedo Me lo quedo yo Esto me lo quedo yo por lista Venga Me has jodido aquí El gordete Haciendo focus al otro Bueno, pues te tengo que explicar Un poquito la vida Vamos a ir para allá Eh, ahora mismo La señorita Lissandra que va a morir Esto es una realidad Efectivamente Vamos a ir a por la señorita A por la señorita Vi también Creo que ahora mismo Vi, amiga mía Eh, esta es más doni Que un donete Eh, quiero que lo sepa Venga, un prender Amiga mía Suerte en la vida Perfecto Y le terminamos De reventar el hoyo Vale, fantástico Ok, nos vamos a volver A la botlane Fijaos lo que os decía Del tema de las botas De movilidad Tienes muy, muy, muy Buenas rotaciones Gracias a ella Porque pues te vas Por aquí, por allá Tienes CC Y tienes de todo Vale, o sea que Te viene bastante, bastante Fresco Eh, hemos conseguido Ya tener Eh, ahora mismo El tema de Bueno, quizás sí Que podamos echar un cable Voy a tirar una R por aquí A ver si podemos tocar Un poquito de, de teta Eh, a ver amigos míos Venga, para allá Perfecto Muy bien Oye, muy bien tirada La R de Ase O sea, ve lo que os decía Si detectamos que nuestra Ase Es un poco parguela Le dan por culo Pero es que esta Ase juega bien O sea, es que esta Ase juega Bastante fresca La verdad Vamos a tirar aquí nuestra E Perfecto Bien para allá A ver si podemos, eh Ofrecer Me cago en la leche, Merche Por favor Era broma Era broma Yo no le quería atinar la E justo La verdad Yo quería ir ahí con Con mi W directamente Pero bueno Que tampoco pasa nada Metemos ahí un poquito de daño Todo está bien Todo está bene Eh, vamos a aprovechar A hacernos el Ahí está Perfecto Nos curamos un montonazo Tío, gracias a la pasiva Maokai O sea, que está bastante perrona Eh, y creo que me voy a ir A tomar por el culo La verdad Me voy a ir a hacer El espejo de cristal Que nos va a venir Increíble La verdad Bueno Creo que incluso podemos hacer Es que no lo sé, eh Honestamente O sea A ver Yo voy a dejar aquí 80.000 pimpollitos ¿Vale? Los pimpollos siempre Recordemos que los pimpollos Cuando los metes en un matojo Salen más fuertes ¿Vale? Los pimpolletes O sea, que están bastante frescos Eh, incluso los pimpollos También lo que podemos hacer Es, eh Utilizar el hexflash ¿Vale? Para de esta manera Es que fijaos que con la pasiva Nos curamos un montón Eh, lo que os decía Utilizando el hexflash Podemos utilizarlo ¿Vale? Para meter ahí un saltito De puta madre Y luego intentar pues Enganchar a alguno De los enemigos Esto ya pues En función de como Lo vayase Eh, lo Lo fuésemos viendo ¿Vale? Eh, creo que me voy a ir Para base Pero claro Si no respeta nuestro Nuestro vaqueo La señorita esta A ver Ahí, ahí, ahí Que salgan los pimpollos Ahí, 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 ahí Que salgan los pimpolletes Amigos Los pimpollos Que por suerte Pegan la de Cristo Eh, también te digo O sea, los pimpollos Pegan, pegan bien Le voy a avisar De que se vaya para base Amiga mía Te van a iniciar Y luego van a venir Aquí los llantos O sea, luego van a venir Aquí los llantos Eh, quiero vaquear No sé si Eh, me va a respetar usted eso No tengo más nada Bueno, yo le aviso Yo quien avisa No es traidor Yo he dicho Oye mi pana Tenga usted cuidado Le da exactamente igual Bueno, pues así es la vida Eh, aparentemente Tanto medio como jungla Va muy bien De hecho, fijaos Que Diana hemos conseguido Que se fede Gracias a que Aquí en el medio Nos hemos flaseado Y hemos matado A la bienemiga Y además aquí en la botlane Ha conseguido la kill de Hanna O sea que Somos partícipes de la katanga Está muy bien Luego también nos haremos Un ítem que viene Increíblemente perfecto Con Maokai Que va a ser el sello oscuro Que es que de verdad O sea, a más vayamos escalando Más por culo vamos a dar Porque es que con el tema Estas de los pimpollos Y toda la basura cósmica Que podemos tirar Esto ya Eh, apaga Y vámonos Vamos a meter por aquí Un poquito de CC Creo que podemos llegar A pillarles Sin ningún tipo de problema Mira, perfecto Forzamos ahí el flasecito Del señor Lucian Y no solo el flash Sino todos los summoners O sea que Perfecto Hemos conseguido tocar Ahí un poquito de teta Voy a dejar esto por aquí Para tener un poquito de visión Debido a que Está viniendo la señorita B Eh, voy a dejar por aquí Al señor pimpollete Perfecto Eh, a ver A ver, a ver Amigos Amigos Hay que relajarse Vale Hay que calmarse Hay que estar relajados En la vida Vale Hay que estar relajados Voy a ir dejando pimpollos Everywhere Gente O sea, ya os lo digo Nuestro De verdad Nuestro modus operandi Va a ser dejar pimpollos Allá por donde Por donde pasemos De verdad Ni más ni menos Aprovechamos aquí A pusear un poquitín Perfecto Vamos a seguir dejando pimpollos Por esta zona ¿Por qué? Pues porque básicamente Es la zona la cual Pues más nos conviene Vale Eh, le vamos a meter aquí Un poquito de damage Bueno, me gustaría que Eh, Ase hiciese un poquito de daño La verdad Ase está troleando Que flipas O sea, aquí Ase nos está metiendo Una troleada Eh, bárbara Eh, vamos a meterle aquí Un poquito de daño Y ya estaría Vale, que me mate Ase O sea, la Hanna Perfecto Ase aquí nos ha troleado Que flipas Puesto que le hemos hecho Un engage de la polla Y se ha puesto a pegar Una torre Patata Pero bueno Tampoco pasa nada Vamos a tener En muy poquito tiempo El mandato imperial En 137 de oro Me gustaría echar Un poquito más De un cable Por la top lane Generalmente Puedes ir a la top lane También, eh Como support Es algo que funciona Increíblemente bien Pero bueno En este caso La bot lane Está funcionando Bastante bien Vale O sea, que tampoco Tenemos tanta necesidad De rotar, rotar, rotar Rotar, rotar ¿Sabes? O sea, podemos asegurar Un poquito más Lo que viene siendo La supervivencia De la bot lane ¿Vale? Además de que El medio Pues el tío Va medianamente bien La Lissandra Tampoco es que esté Haciendo cosas Del otro mundo O sea que Está bastante guay Vamos a ir por esta zona Y este muchacho Que se ha confiado Que flipas Lo que vamos a hacer Es meterle La de Christopher ¿Vale? O sea, vamos a tirar Una R Hasta tomar por el culo Disculpenme amigo mío Eh, hay que hablar Hay que hablar Hay que hablar Hay que hablar Tenemos que hablar Tenemos que hablar Mi pana Tenemos que hablar Sí, 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 sí Venga Enraizado Venga Para allá Te van a dar lo tuyo Y lo de tu prima La calva Si yo lo sé Si esto Si esto Bueno Ya Lo que es la vida La vida Unas veces estás aquí Y de repente Pues te rellenan el culo Cual pavo en noche buena Ya Terrible Lucian Terrible Bueno, como podéis apreciar El pobre Lucian No puede escapar Del poder del amor El poder del amor No perdona chicos Voy a dejar ahí Un pimpollito Perfecto Bien fresco Tenemos aquí la W Tenemos aquí Muchísimas mierdas ¿Vale? Para poder utilizar O sea que La torrecilla Efectivamente va a caer Ahora mismo Perfecto Muy bien tirado Por parte de nuestros aliados Vamos a ir dejando Pimpolletes Los pimpollos No solo ofrecen vision Sino que es que Al que pasa por ahí Le curtes el pecho Pero que se lo dejas En la mierda O sea que Está bastante bien Y vamos a aprovechar A dejar pues unos cuantos Guardecitos Por estas localizaciones ¿Vale? Y por supuesto Pues pimpollos también O sea pimpollos El que pase Que se la lleve de regalo Gente Sin más Fijaos O sea el que pase Se la lleva de regalo ahí Pimpam Y hacemos daño A todo Cristo ¿Vale? O sea ya está Le hemos pegado 320 y pico ¿Sabes? O sea le hemos pegado 320 y pico Pero sois conscientes De lo que es Sois conscientes De lo que le estamos pegando O sea soy De verdad Sois conscientes Sois plenamente conscientes De las hostias Que le están cayendo Hasta en el carnet de identidad O sea Por favor Aquí obviamente Los pobrecillos Están más dones Que un donete Hanna Que se fue a tomar por culo Y todos baiteados Por la fuerza Del pimpollo Eh bueno Pues de momento Bastante bien Vamos 3-1-5 Eh sin tampoco Mucho problema Nuestra A se va bien Nuestro Zed Y nuestra Y nuestra Dianita Van bastante frescos O sea que yo Oye yo aquí Me doy por satisfecho La verdad O sea yo Bastante Bastante perrón 25 de oro De servet Por cierto Amigos míos Si os está molando el contenido Suscribíos Porque voy a estar subiendo Todas las skins nuevas Del servidor PBE Así que pues Si estáis interesados En ver un gameplay De cada uno de los campeones Lo vais a tener por aquí Bien fresquito Vale mis panas Y mis nepes Dicho por esto Nos vamos a hacer el Abrazo demoníaco Que va a venir increíble Vale Abrazo demoníaco Va a ser la polla Y ahora necesito Ver un poco Lo del tema del mandato Imperial Porque es un ítem Que no he jugado en mi puta vida Las habilidades que ralentizan O movilizan O inmovilizan Perdona A un campeón Le infligen daño adicional Y lo marcan Vale perfecto El daño de campeones aliados Detona la marca Bla 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 Y os otorga ambos Velocidad de movimiento Vale no tengo que Ah vale no lo tengo que ligar con nadie Esto ya es a pelo Vale vale perfecto Bueno yo generalmente Soy Bueno De formación profesional Top laner Y me suelo ir a tomar por el culo Vale o sea yo juego A de carry Split puseo Juego medio Split puseo Juego support Split puseo Que sé que no es lo propio Sé que no es lo No es lo Lo adecuado Obviamente eso está mal Pero bueno Así es la vida chicos Que muy buenas tardes Vamos a ir hablando Me voy a ir Hasta luego Ya os lo digo Si hablando se entiende el personal O sea que Nos vamos a tomar por el culo Y aquí paz y después gloria Dejamos ahí un guardecito Por si quieren pues Mantener un poquito la visión al respecto Voy a ir tirando mierda por ahí Efectivamente un pinpollo Que vaya persiguiendo Perfecto Creo que incluso por aquí Podemos llegar a tocar los huevos Hola muy buenas tardes Yo lo único que quiero Es tu amistad Vale Es lo único que pido No sé si vaya a venir aquí Alguien más Creo que no va a venir nadie La verdad Pero bueno Conseguimos matar a la Janita Perfecto Sinceramente estuve haciendo Un poquito de tiempo A ver si conseguía que Viniese el resto del equipo Eh Tampkins amigo mío ¡Uuuh! ¡Que te me he quedado! ¡Que te he quedado! ¡Que te he quedado! ¡Que te he quedado! A la verga Tenías el flash Mira que podía haber ganado Ahí un poquito de tiempo Pero bueno Tampkins 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 No le va a matar No le va a matar Está fallando todo ¡He de ir a rescatarle! ¡Hay que salvarle! Espérate porque A ver En principio sí que debería ¿No? O sea Tampkins Bueno Le mata solo autoataques Madre mía Al señor Kensch Un bench de Kensch Amigos Un bench de Kensch Y ahora llega la otra Y la rapiñensis Es clara Es certera Vale Nos vamos a hacer ahora mismo El buff azul ¿Por qué? Pues porque podemos Ya está Que por cierto Los buffitos Te los haces con la pinga Vale o sea Gracias al poder de los De los pinpollos Estos de mierda Te lo haces aquí Con el nabo Vale o sea Esto te lo haces aquí Con la pinga Maokai también se puede jugar De jungler Por cierto Pero ahora mismo Es bastante más popular En lo que viene siendo Pues la botlink Vale Habéis visto el por qué Vale o sea Realmente no tienes Ni que tener nada O sea Ni cerebro Tienes que tener Ya Maokai ya hace todo O sea Tú tiras pinpollitos Por aquí y por allá Y aquí paz Y después gloria Creo que podemos llegar A nada Podemos llegar A absolutamente nada Voy a dejar un pipollito Por aquí Perfecto Voy a dejar otro guardecito En esta zona Voy a comprobar Que no haya pues Demasiada visión Al respecto Yo me quiero ir Yo A vos de pronto Yo soy una persona De gente de bien Yo lo único que quiero Es tu amistad Podemos ir a la top lane Le podemos explicar A este señor De donde vienen los niños También Eso podría estar bastante bien Aunque yo entiendo Que le habrán avisado Le habrán avisado Y le habrán dicho Niño Váyase usted A tomar por el culo Que le van a reventar el pecho Vamos a venir aquí Más que nada Pues única y exclusivamente Para poder pillar La experiencia No quiero otra cosa Solo quiero experiencia Dame experiencia Ahí está Perfecto Voy a seguir dejando Putos pinpollos Allá por donde pase O sea de verdad Allá por donde pase Voy a dejar pinpollitos Hostia Hostia que buena Hostia que buena Hostia que buena Hostia que buena O sea Eso ha sido muy bueno Necesitamos aquí El amor de Cristo Vamos a intentar Echarle un cable Creo que está difícil Pero bueno Yo que sé Si sueñas Loterías Vamos a dejar Un poquito de visión Al respecto Vamos a ver Vamos para allá Ahí está Perfecto A ver amigo mío Disculpeme Si si Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Yo creo que es lo que tenemos que decir Voy a tirar una R por esta zona Que creo que va a ser bastante útil Ay la madre que te parió Tamkench Ay la madre que te parió Ay la madre que te parió Le iba a enraizar Le iba a enraizar Ay Tamkench Venga amigo Disculpeme Para adentro Venga para adentro Oiga doño Oiga doño No 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 Lo siento en el alma Pero no Hay cosas aquí Que no se pueden llegar a tolerar De verdad Hanna Venga usted para acá Hanna corre como su puta madre A la Hanna esta No se le puede pillar Oye al final Al final Tamkench Se ha redimido Se ha redimido de la caca Creo que lo ha hecho bien A ver Disculpeme amigo mío Vamos a ver Vamos a calmarnos un poco Se ha quitado mi prender No no se la ha quitado Se la ha comido Pero con patatitas No lo siguiente Venga pues buenas tardes A ver De verdad Vuelvo Vuelvo a decir Vale Y vuelvo a hacer Incapié Encarecidamente De que Me dejéis de dar Con el pito en la frente Vale O sea solo Es lo único que pido Oh Eso no puede Oh eso no funciona Mira que dije Buah Me tira vi O sea yo en mi cabeza Era me tira vi la Q Y yo se la esquivo Con mi W Nada de eso O sea yo tiro la La W Y lo que interpreta Rito es De verdad chicos Todos en los comentarios Aplausos a Zed De verdad Todos en los comentarios Zed te queremos O sea Quiero que si este Zed Por cualquier casualidad De la vida Llega a ver este vídeo Quiero que vean Todos los comentarios Zed te queremos Por favor Spame en los comentarios Poned 500.000 millones de veces El mismo comentario Zed te queremos O sea Increíble Es un héroe legendario O sea ya os lo digo Es un héroe legendario Chicos Ni más ni menos Es el héroe de las leyendas Chicos Es el super saiyan legendario O sea Increíble Maravilloso 10 de 10 Mi pana Vamos a ir a la doble Chicos A ver si intentar defender De la mejor manera posible Lee sin amigo mío Creo que estás más perdido Que un pedo en un jacuzzi Mi obligación Era decírtelo Que aquí pues Te has calentado Te has calentado muchacho Te has calentado Te has calentado Lo siento en el alma Te has calentado Te has calentado Venga usted para acá Anda Venga usted para acá Venga Venga Sí Te has calentado tío Te has calentado Lo siento El poder del pimpollo No perdona tío El poder del pimpollo No perdona Oigan Doños Nadie quiere farmearse esto De verdad Que de verdad Si nadie quiere Ya me lo farmeo yo Vale Ya me parecía a mi Digo Es un gordete Tampoco se lo quiere Me lo hago Perfecto 90 de orito Ahí vamos Como entran eso Como entran Como entran los 90 de oro Vale Por aquí tienen un poquito De visión La cual vamos a ir retirando Y lo suyo generalmente Es pues Hacer un poquito de hincapié En el tema de la visión Vale Ir dejando En la mayor cantidad De sitios posibles Vale Pues los pimpollitos Y además obviamente Pues la visión correspondiente Que más o menos Pues pueda llegar a necesitar Pero claro También adicionalmente Pues vas dejando los pimpollos Por aquí por allá Y entonces cubres todavía Muchísimo más terreno Adicional Sabes O sea que te viene bastante fresco Ahí va Que bien hecho La verdad Que bien hecho Que bien hecho Que bien hecho A ver si nos podemos ir a tomar por el culo Hemos matado a una Lissandra Yo no sé ni como Pero bueno Así es la vida Cuidadito Esperemos un poquito Los CDs Bueno Me iba a tirar ahí Con el flash La verdad Creo que me estaba calentando Me estaba poniendo yo Bastante a tope Voy a tirar otro pimpollito Por aquí Agárralo si quieres Venga para vos Ahí está perfecto Creo que podemos ir Sin ningún tipo de problema Pero a ver Amigo Discúlpeme Discúlpeme por favor No podemos No Aquí hay cosas Aquí hay ciertas cosas Que no se pueden llegar a tolerar Que no están bien De verdad Lo siento Lissing Amigo Lo siento Lo siento en el alma Pero es complicado La primera vez Que voy support En muchísimo tiempo Y me atrevería a decir Que en Youtube Bueno es que no estoy seguro A ciencia cierta Pero yo he subido A ver Alguna vez si que he subido Algún gameplay de support Pero yo creo que En dos años Y pico Yo no he jugado Un gameplay de support Pero vamos Ni de coña O sea ni de coña Bueno amigos Sé que os estáis reventando El culo y tal Yo a mi no me apetece Yo soy una persona Muy calmada Vale Yo a mi este tipo de cosas No no De verdad Yo me voy Para base Yo compro Tengo 3000 pavos 3000 pavos como support Estamos locos Estamos Estamos locos Partiendo de la base De estamos locos Estamos locos Totalmente Vale O sea hemos participado Ahora mismo Gente en 16 kills De 33 Oye Mal No es que esté Nos vamos a hacer Ahora mismo El buffo azul Obviamente El buffo azul Enemigo Me gustaría a mi saber Que me ha quitado Las botas Bueno me atrevería A decir que las botas Me las ha quitado Me las ha quitado Un pinpollo silvestre Que hemos dejado O sea me atrevería A decir que ha sido Un pinpollo silvestre Que hemos dejado Por ahí O sea Yo creo Sin ningún tipo de duda Además Vamos a hacernos el azulito Como os he comentado En tantas ocasiones anteriores Nos hacemos el azulito ¿Por qué? Pues porque podemos Punto Y ya está Eso sería todo Nos hacemos el azul Hasta luego El azulito Que es que te viene increíble ¿Vale? O sea el azul es que Con maokai es imprescindible Incluso el cangrejo También es imprescindible Con maokai Chicos Vamos a llevar Al cangrejo Hasta el pinpollo Ahí está Pimpollito que nos echa un cable Ahí estaría perfecto Vale Fenomenal Voy a intentar Ofrecer el máximo apoyo posible Al resto de Por favor Al resto de panas Más que nada Porque veo que Sin el abrazo del pinpollo Pues van más perdidos Que un pedo en un jacuzzi Y eso pues tampoco Se puede llegar a tolerar A ver Amigo mío Aquí hay cosas que No me están gustando Un pelo ¿Vale? Te vamos a dejar aquí Bien enraizada Volvemos a matar Eh, gente Somos el maokai killer De verdad O sea, yo Mira que no es mi intención matar O sea, de verdad Eh, nunca lo ha sido Ni lo será Eh, con maokai Por lo menos Pero me estoy quedando 8 kills, tío O sea, bueno El maokai killer, chicos El maokai asesino Es lo que ha llegado A la ciudad Te implosiona el pecho Eh, a base de pinpollazos Chicos Que no son pollazos Son pinpollazos ¿Vale? Que son, pues Digamos un nivel Eh, más pro No de pinpollo Eh, discúlpenme Muy buenas tardes Eh, que dios se lo pague ¿Vale? Eh, yo me voy a curar un poco Si me lo permiten Eh, de verdad Eh, venga Ahí estaría Perfecto Vale, pues nada Eh, ellos me defienden Bastante bien Mis aliados van bastante A tope de power Eh, yo tendría un poquito De cuidado, la verdad Porque el señor Lucian Parece que viene Bastante a tope Viene, está a tono El Lucian Creo que Bueno, hay que mantenerlo Un poquito con respeto ¿Vale? Y creo que nos podemos Hacer ahora mismo El dragoncito Que sería el cuarto dragón El cual, pues Nos llenaría el pecho De, vamos De felicidad e ilusión Eh, voy a ir dejando Por aquí De nuevo Voy a, eh Voy a regenerar Los, los Los guardecitos Y voy a poner aquí Otra E Vale, perfecto Ahí está Lo que podamos hacer Con tal de tocar los huevos O sea, fijaos el daño Que estamos haciendo, gente Pero, que esto no tiene sentido O sea Pero, estamos hablando Eso de un pimpollito O sea Imaginad Lo que harían Varios pimpollos Cachondeo puro Nos vamos a hacer ahora mismo Roba almas Eh, roba almas Perdón Deme high Y luego tras esto Nos vamos a hacer lo de cortar son acciones Ahí está Nosotros ya tenemos la build Definitiva de Jesucristo Esta es la build Con la cual, pues Eh, probablemente Puedas matar A todos tus enemigos Sin ningún tipo de respuesta Por su parte Les cagas en la boca Que no les apetece No les gusta Bueno, tío Pues amigo Haberte apuntado a catequesis Y haber hecho la comunión, tío Lo siento Pero si estás aquí en pecado Eh, bueno Pues te comes el que tengo aquí colgado Es lo que hay No ¿Qué quieres que le haga yo? Pues es que Pues lo que es la vida, ¿no? Eh, voy a intentar Echar un cable Quizás por esta zona No sé si con la R No lo sé, la verdad O sea, ciencia cierta No sé muy bien luego con qué Qué tipo de actos haremos La verdad Actos macabros Pero bueno Dejamos un ward por esta zona Obviamente para no quedarnos Pues con toda la sorpresa, ¿vale? No con la big surprise Eh, y a ver amigo mío Discúlpeme Venga, venga usted para acá Anda Venga usted para acá Está usted demasiado Demasiado O sea, vives en Matrix ¿Vale? Vives en Matrix O sea, una Ashe Maokai Probablemente sea la botlane del Sida Sin más Es la botlane del Sida A ver, yo por mí Te echaba un cable Y todo lo que tú quisieras Amigo mío Pero bueno Voy a tirar la R por aquí A ver qué podemos hacer Eh, creo que podemos llegar A ccear muchísimo Sin el creo Eh, amiga Suerte Suerte en la vida Venga, hasta luego Eh, vamos a resetear Perfecto Oye, por favor Oye, por favor Tira un pimpollo por ahí Y da gracias, ¿vale? Y ya más no puedo ofrecer La verdad Es todo lo que tengo para ofrecer Aunque quizás pueda ir para allá Bueno, no Si Zed le revienta el pecho ¿Sabes? O sea Si Zed le revienta el pecho Sin ningún tipo de compasión Está difícil Aprovechamos aquí Y yo creo que ahora mismo Ya podemos ganar Sin ningún tipo de problema No he utilizado el Hextello Eh, ni una puta vez Creo que lo voy a utilizar ahora ¿Sabes? En plan de Oye, yo que sé Un poquito de ¿Sabes? Un algo Un mínimo Ni que sea Eh, amigo mío Te la paraste de pecho colorado Eh, claro Es que le metemos hostias O sea, no solo con Venga, hasta luego Zed, amigo Por listo Por espabilado No solo le metemos hostias Con lo que es la carga residual Sino cuando petan Hacen pum Ya con eso también pegamos Hostias de cojones Es que además la E Recordemos que hace daño porcentual En función de la vida ¿Vale? Eso es algo importante O sea, es que quitamos Si se coloca la maleza Provoca una explosión mayor Que inflige Más un 21% De la vida máxima Del objetivo Como daño mágico Amigos Amigas Voy a proceder A llenar todo esto De putos pimpollos Y a ver Que pasa A ver si viene alguien Si viene alguien Ese tío Va a vivir en Matrix Uy, con los pimpollitos Uy, con los pimpollitos Gente Lo voy a dejar por aquí Voy a ir haciendo aquí Mi treta Mi trampa O sea, lo voy a dejar Todo llenito de pimpolletes De pimpolletes O sea, el que venga Para la top lane Va a cagar fuego O sea, esto va a ser Pues como una explosión De fuego vale ¿Vale? Si, si Poneos Poneos escudos Amigos Pónganse escudos Pues los vais a necesitar Dejamos ahí la E Perfecto Guantazo gordo Voy a tirar una R A ver si podemos Tocar los huevos Que en principio Sería un sí Rotundo Efectivamente Venga Suerte la vida Me voy a ir yendo ¿Vale? Hasta luego Bueno, pues parece ser que Efectivamente me voy a ir yendo Pero al cementerio Es verdad Mira que me he metido Yo ahí muy a tope La verdad Yo he confiado en el poder De la amistad Parece ser que no ha sido Todo lo que necesitaba En mi pecho El poder de la amistad Son los padres O sea que Pues bueno Es lo que hay Tienen una setup Tienen una setup Con muchos escudos ¿Vale? La W de Lissing La E de Hanna Eso obviamente Toca los huevos La mierda esta del arco escudo Si pudiésemos ser Zed Bueno Es que no se ha hecho el ítem Si se hiciese el colmillo serpiente Pues todos los El Esther Aquí toda la mierda Se iban de un plumazo ¿Vale? Pero bueno En este caso Pues tampoco pasa nada Somos supports Y es lo que hay Amigos míos La vida Es como lo estamos viendo He de decir Que me siento afortunado De haber tenido esta ASE O sea No es la mejor del mundo Pero no es como O sea Yo es que generalmente No juego bot Tanto AD Carry Como support Porque yo a mí Me da mucho coraje Tío Yo Cuando la gente empieza O sea Si quieres hacer la mierda En tu línea Hazla Yo Pero mientras yo Pueda llevar las riendas De mi línea Y hacer lo que me salga De los huevos Yo vivo feliz Sabes tú Trolea y lo que tú quieras Pero claro Cuando tengo que coexistir Convivir Con una persona Que a lo mejor No tiene conectado Ni el teclado Ni el ratón O que a lo mejor Juega con la pantalla apagada Ahí yo ya me pongo tenso Yo ahí ya me pongo nervioso Entonces Pues por eso Generalmente No suelo jugar support Ni AD Carry ¿Vale? A no ser que esté de premade Si estoy de premade Si que me suelo aventurar ¿Vale? Digo No está bien ¿Sabes? Pero si no Si no Vivimos en Matrix A ver amigo mío Yo te entiendo Y entiendo lo que me 80 Pero esto que es lo que es O sea Por favor Muérase ya ¿Sabes? O sea Muérase ya O sea Muérase por favor Pero bueno Amigos Amigas Si os ha hablado el contenido ¿Creéis que es de calidad? Suscribíos para más Y dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Zed Te queremos Dicho esto Me despido Un besito Adiós ¿Sabes?